Reciclar, apagar la luz cuando no la estamos utilizando, comer menos carne, utilizar menos combustibles fósiles, todos esos son iniciativas, ideas, cambios de hábitos que nos han propuesto para aliviar el tema del cambio climático, cosas que a nivel individual podemos hacer. Y sobre eso hay muchas cosas, no solo para enfrentar el calentamiento global, sino también para tener una conducta más ecológica, más amable con el medio ambiente, menos contaminante. Y la gente ha inventado cosas realmente inéditas, raras, para lograr esto. Aquí les mostramos algunas. En Escocia hay una manera muy peculiar de ser ecológico, convertirse en lord o lady. Por 45 dólares la reserva natural Highland Tidals ofrece la oportunidad de comprar una pequeña parcela de tierra a cambio de un título nobiliario. Hoy día, más de 200.000 lords y ladies de todas partes del mundo han contribuido a la restauración y mantenimiento de esa zona protegida. ¿Y sabía que las prótesis dentales se pueden reciclar? La Asociación Dental de Japón tiene desde 2006 un programa para recuperar el oro y la plata que se encuentran en muchas de estas dentaduras postizas. Luego, venden estos metales y las ganancias se donan a UNICEF. Hasta la fecha, han recaudado más de 250.000 dólares. Incluso desde el más allá, podemos ayudar al planeta. Un funeral típico implica el uso de muchos recursos, como la madera y el acero, además de químicos tóxicos como los de embalsamiento que contaminan la tierra. Es por eso que empresas como la holandesa Lube están ofreciendo alternativas más verdes. Este ataúd biodegradable fabricado con hongos es capaz de neutralizar sustancias contaminantes y de devolver nutrientes a la naturaleza. Reducir nuestra dependencia en combustibles fósiles y usar energías más limpias es clave en la lucha por proteger el medio ambiente. Y la ciudad de Albertville, en Francia, está haciendo esta transición de una manera muy peculiar. Construyeron una planta eléctrica que transforma residuos de quesos en energía. Produce alrededor de 2.8 millones de kilovatios por hora cada año. Energía suficiente para una comunidad de alrededor de 1.500 habitantes.